¿Cómo es posible que mi madre se haya escapado de la residencia? Entiendo cómo se siente, pero su madre toma sus propias decisiones. ¿Entiende que eso a mí no me sirve? Yo pago una fortuna porque se encuentre bien atendida. Evidentemente eso incluye su seguridad. Lo entiendo. Pero tiene que saber que esta residencia no es una cárcel. Su madre es una mujer adulta y puede salir. Lo que nadie esperaba es que no regresara. Entonces, ¿por qué no ha vuelto? ¿Ha pasado algo raro? ¿Algo fuera de lo normal? ¿Para que ella haya decidido no volver? Usted tiene que saberlo, joder, es su médico. Señor Mercader, yo no estoy en la cabeza de María. No puedo saber qué es lo que le ha hecho marcharse. ¿Han tenido algún problema con ella? O sea, ¿algún enfrentamiento con algún médico, con algún doctor? No, nada de eso. Me temo que el problema de su madre no es con la residencia. Es con usted. ¿Qué quiere decir con eso? Mire, yo solo puedo barajar conjeturas sobre lo ocurrido. Pero evidentemente María últimamente estaba muy animada. Desde que conoció a Angie ha mostrado una visible mejoría. En su estado de ánimo, en su actitud en el centro. ¿Y qué tiene que ver eso con todo esto? Supongo que ella se había hecho ilusiones con que usted por fin iba a sentar la cabeza. Pero desde que encontró ese papel en el bolsillo de su chaqueta, la verdad ha sido un duro golpe para ella. ¿Papel? ¿Y qué papel? El orofax. Le impresionó mucho saber que ella la amenazaba con llevarlo a los tribunales y usted no la dejaba de acosar. Se puso muy triste. Dijo que usted le había vuelto a mentir. Hoy ha salido a tomar el sol y bueno, ya sabe el resultado. Ha vuelto. ¡Gracias!